Tengo una familia maravillosa y he venido aquí en un coche que cuesta 60.000 euros. Cuesta 60.000 euros y lo he pagado en efectivo. Porque me apetecía. Porque me puedo permitir esas cosas. Y a ver, no me ha ido demasiado mal. Papá. ¿Sabes que no me gustan esas sorpresas? Me parecen de mal gusto. Claro. Y por eso tenías que hacer lo evidente delante de todos, ¿verdad? Un momento muy íntimo, ¿no crees? No hacía falta que montaras ese numerito. ¿Y qué querías? Que pusiera cara de gilipollas y te besaras. Que lo mismo se ha ido con alguna. Con una puta y le da vergüenza volver. Que mi José es muy cobarde. Muy buena persona, pero muy cobarde. No puedes seguir evitándome, Sara. Tenemos que preparar tu declaración. ¿Quién es Manuel, mamá? Lo conocí en Chipiona cuando tu padre fue a trabajar en Francia. ¿Tú y ese hombre? En mi funeral quiero que suene esto. Fuimos juntos a verlo en concerto a Chipiona. Ponlo, anda. Qué bandido. Claro que te entiendo. Confía en mí. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Voy a coger la caja. Voy a salir ahí fuera y la voy a destrozar delante de todo el mundo. Haz lo que quieras. O mejor, la tiro al suelo y la pisoteo. ¿Sabes que soy capaz? No, te parejo. Vale. Pues... No, no. Me voy a cerrar. Solo lo que estoy ubicando. Gracias por ver el video.